Que reviente No debemos ocultar esto que sentimos hoy Que reviente Este bello sentimiento que ha nacido entre los dos Si Cupido nos flechó Hay que dar gracias a Dios Ven, abrázame muy fuerte Que lo bueno comenzó Que reviente Que reviente, que reviente nuestro amor Que lo sepa todo el mundo Que te amo con pasión Que reviente, que reviente, que reviente nuestro amor Como un cuento en pleno cielo Y entre nubes de algodón Que reviente, que reviente, que reviente nuestro amor Si Cupido nos flechó Hay que dar gracias a Dios Arrestado Que reviente, que reviente, que arrebata la cordura de la calma Que reviente, que reviente, que reviente la locura que dormía en nuestras almas Si Cupido nos flechó Si Cupido nos flechó Hay que dar gracias a Dios Ven, abrázame muy fuerte Que lo bueno comenzó Que reviente, que reviente, que reviente nuestro amor Que lo sepa todo el mundo Que te amo con pasión Que reviente, que reviente, que reviente, que reviente nuestro amor Como un cuento en pleno cielo Y entre nubes de algodón Que reviente, que reviente, que reviente nuestro amor Si Cupido nos flechó Si Cupido nos flechó Hay que dar gracias a Dios